Me tratas como una princesa y me das lo que pido Tú tienes el mate y la fuerza que yo necesito Hoy no estamos solo, te juro que no me falta nada Te pongo un precio de bien cuando estamos en la cama Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado Sabaje, tú me has dado tanto Que he estado pensando Ya lo tengo todo ¿Y el anillo pa' cuándo? Ya lo tengo todo ¿Y el anillo pa' cuándo? Vete de verlo ¿Y el anillo pa' cuándo? Ya lo tengo todo ¿Y el anillo pa' cuándo? Vete de verlo Huele como me gusta, me besas como me gusta Me agarras como me gusta Sigue así que a mí me gusta Cómo muere la fruta Si sale de noche me asuta Encima pa' conocer la fruta Así, así que me gusta Sigue aquí, pa' que estoy pa' ti La letra Que así somos las de prontosa Muévete más Me sigue a la fiesta conmigo nomás No pierdas el enfoque Papi tiene la clase Cuando apenas la toque Un ron con tres en base Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado Sabade Tú me has dado tanto He estado pensando Ya lo tengo todo Pero ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? Vete de verlo ¿Y el anillo pa' cuándo? Vete de verlo ¿Y el anillo pa' cuándo? Vete de verlo No te pido nada Yo no soy mujer Acá Ponte De eso ya Si no pa' mi Que echa pa' ya Oh Tú sabes que yo tengo Lo que no tiene otra Cuando muevo mi cuerpo El puro se agorota Las mujeres Sabemos lo que nos toca Si quieren todo esto Que nos coja la roca Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado Sabade Tú me has dado tanto He estado pensando Ya lo tengo todo ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 Vete de verlo Vete de verlo ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¡Gracias!